Entonces nosotros ya hemos, ya yo nos estamos reuniendo con los demás regidores, vamos a tratar este tema exclusivamente, yo estoy también recabando mayor información para poder ver el día lunes. ¿Qué información se ha logrado recabar? Este documento, por ejemplo, ¿qué significa esto? Esta es la titularidad que estamos inscribiendo, que está inscrito en registros públicos. Esto demuestra que este reino es de... De la municipalidad. Entonces, ¿dónde está la justificación para haber firmado un acta? Bueno, yo no sé por qué se han reunido y han tenido que firmar este acta, que también acá lo tengo. Y usted que ha leído el acta, ¿qué es lo que realmente señala? O sea, que ya le estamos entregando acá, míreme. Primero dice, en el primer compromiso que pone, este acto se concluye que el tema de la titularidad de los terrenos del BIN. Titularidad de los terrenos del BIN es... O sea, acá le están refrendando, le están dando un respaldo a los señores del BIN. Y cuando nosotros entremos a algún tipo de proceso... No vamos a poder hacer nada. No vamos a poder hacer nada. Porque en ese tiempo puede aprovechar para que de una vez ya se olviden de sacarlos a un lado, a otro lado. Porque hasta la fecha no hay todavía ningún tipo de proceso, o sea, nosotros estamos inscritos, la municipalidad es el dueño de la... ¿cómo se llama? No, el único documento que los señores comandantes han presentado, que los señores comandantes han presentado... Sí, pues es esta razón, por lo que ellos tienen poder, ¿no? No, pero ellos, acá dice, a los terrenos que ellos dispongan de su propiedad, y ellos no son propietarios. Los propietarios son la municipalidad. Yo le pregunto, y dígame, ¿y desde cuándo un ministerio o un comandante puede tener tanto poder? No, no entendemos. ¿Está por encima de cualquier ordenanza, norma, ley? No, 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 no. Ahora nosotros vamos a tomar el toro por las astas. Yo creo que todos los regidores no han previsto o no han visto todos estos problemas que se avecinan... ¿Pero todos los regidores están tomando esa posición o hay todavía quienes están de acuerdo con lo que ha hecho el alcalde? No creo que, conociendo el tema, yo creo que los regidores también incurran en el mismo tema, en el mismo... Porque se está diciendo que ustedes estarían cometiendo omisión de funciones, y eso está terminado. Cierto, sí, eso está penado. Entonces, es por eso que nosotros, yo les estoy exhortando a los señores regidores, a los compañeros, precisamente acabamos de reunirnos con cinco compañeros, y vamos a estar tocando este tema el día lunes, vamos a estar viendo para poder... ¿Para qué...? Porque ya está en contratiempo. Sí, conjuntamente vayamos a tomar las acciones respectivas. ¿Ustedes van a permitir que el ejército logre arrendar esos terrenos? Bueno, nosotros vamos a tomar las acciones respectivas como corresponde, como fiscalizadores, y estaremos haciendo la demanda respectiva en cuanto a las acciones... Pero si es que ocurre, si es que se realiza la feria, ustedes nuevamente denuncian al ejército, será pues su tercera denuncia. O sea, ¿pasaría uno más? No, 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 no. Hasta donde nosotros podamos responder como fiscalizadores, tenemos que hacer las demandas. ¿Qué ha dicho el alcalde? ¿Qué ha dicho a todo esto? ¿Qué ha dicho el alcalde? Bueno, el alcalde ayer ha citado para que podamos tener una conversación con los señores del... ¿No se ha retractado sobre esa firma del acta? ¿Cómo ha sustentado el acta? Bueno, sí, ha dicho que han cometido un error, ¿no? ¿Se ha reconocido que ha cometido un error? Sí, ha reconocido.